hola a todos bienvenidos a canal dan en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial de cómo aprender a usar la grabadora de voz en windows 10 antes de comenzar el vídeo no olvides suscribirte darle like comentar al éxito la campanita para que reciba hasta notificaciones una herramienta la cual nos ayuda a grabar audio de forma sencilla es algo bastante práctico y por ello windows siempre incorpora una herramienta dedicada a ello aún siendo simple puede ser que no conozcamos su funcionamiento por completo y por este motivo la grabadora de windows en la prensa ha cambiado muchísimo a comparación de cómo estaba en windows 7 esta grabadora anterior tenía una interfaz bastante desfasada y que ahora mismo puede parecernos hasta incómodo su uso con este gran cambio en cuanto a su interfaz y el añadido de nuevas posibilidades con las cuales interactuar en esta herramienta que nos incorpora windows 10 se espera una mayor aceptación por parte de los usuarios y con ello un mayor uso en caso de no tenerla podemos descargar la gratis desde la microsoft store nada más la buscamos como grabadora de voz vamos a buscar le ponemos grabadora de voz de windows en la de damos en obtener le instalamos y ya con uno no estaremos ya nada más le ponemos iniciar en este caso si ustedes la quieren buscar aquí en el menú le ponemos como aquí está grabadora de voz ya una vez que entramos a esta aplicación nos encontramos con una interfaz simple pero bastante actual su función principal de acción que puede realizar es simple la de grabar audio nos permite poner un botón en azul el inicio de la grabación de audio que deseamos pero esto puede no ser tan simple como se espera desde un principio ya que podemos tener problemas en la grabación y que nuestra voz no se escuche por el simple motivo de que no esté configurado nuestro micrófono y que windows no disponga de acceso a éste para acceder a la configuración de nuestro micrófono y que podamos grabar nuestro audio sin ningún problema nos aparece aquí abajito unos tres puntitos le damos clic normal y nos vamos a configuración del micrófono nos muestra una ventana de configuración de windows en la cual tenemos que irnos a la parte donde dice grabadora de voz y activarlo también permite que las aplicaciones accedan al micrófono y permitir el acceso al micrófono de este dispositivo una vez que esté todo lo anterior configurado y permitido ya podemos realizar la primera grabación de audio en el caso de haber usado ya la grabadora anteriormente en este caso puede ser pero ya si ustedes quieren usar el micrófono lo seleccionamos y empieza la grabación y el tiempo nos aparecerá en la pantalla bueno además de tener la grabación pausarla y aquí podemos añadir marcadores por ejemplo aquí tenemos un marcador y vamos a volver a ponerla y listo detuvimos la grabación aquí nos aparecerá el audio grabado con el nombre de grabación cada audio es ordenado y organizado por fecha de grabación cuando grabemos varios audios y estos permanecerán guardados se irán numerando pero cuando disponemos de varios audios esto puede confundirnos y no saber cuál es cuál para evitar esto damos clic derecho sobre el audio y le ponemos cambiar nombre le vamos a poner a 1 y le podemos cambiar nombre por ejemplo aquí lo podemos eliminar lo podemos compartir podemos abrir la ubicación del archivo de donde se quedó guardado la grabación como vemos aquí está la ruta documentos grabaciones de sonido y como vimos agregamos marcadores que esto podemos guardar y destacar un segundo exacto que le indicamos para acceder a él de forma rápida y con ello identificar las partes del audio importantes que por ejemplo aquí guardamos el segundo 41 y aquí nos muestra y nos lleva a la parte del segundo 41 y también aquí podemos añadirlo después de la grabación miren como vemos lo añadimos después de la grabación y si no quieren algún marcador y le pueden dar clic derecho el limitarle eliminar este marcador también podemos recortar nuestra grabación de voz de la misma grabadora algo que puede ahorrarnos el uso de otros programas esto es muy útil para eliminar partes habladas que no te gustan del principio o partes en silencio que te estropean la grabación para poder hacer esto elegimos donde queremos cortar y le damos en recortar una vez que lo recortemos nos aparecerán dos marcadores con los cuales señalar la parte con la cual nos queremos quedar y lo demás será eliminado y no formará parte de nuestro audio una vez que estemos seguros haremos clic en guardar y elegimos la opción que prefiramos actualizar original o guardar una copia ya que si quieren tener su original todavía y pues bueno ya con esto y poner nada más le ponemos guardar copia entonces ya aquí se nos guardó y ya después vamos a la ubicación del archivo para ver la copia que se nos guardó y pues bueno ya con esto termino este vídeo espero te haya gustado no olvides suscribirte dale like comenta dale clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones nos vemos en la próxima está en el canal de la ni hasta luego bye